Hola amigos, hoy les voy a enseñar a cómo tener la PES 2012 versión completa con Copa Libertadores no es necesario tener JetBrake, solo hay que tener este programa iPhone Box primero nos vamos a la página de iPhone Box es esta, yo se la voy a dejar en la descripción del video le dan aquí, aquí está su sistema operativo lo descargan para depende de que sea como yo ya la tengo, no la voy a descargar lo segundo que necesitan es tener este archivo, AppData los links de descarga se los voy a dejar también en la descripción del video primero veamos que yo tengo también que yo tengo también yo tengo la PES 2012 versión incompleta veamosla ahí está, como ve no tengo nada desbloqueado ni siquiera la Copa Santander Libertadores ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo solo necesitan su cable USB y listo ya vengo listo amigos, ya regrese aquí está iPhone Box como ya les había mencionado lo vamos aquí a donde está aplicaciones de usuario abrimos aplicaciones de usuario nos vamos a la PES 2012 nos vamos a documentos y el archivo hay un archivo aquí que se llama AppData i3d lo eliminamos aceptar y le damos copiar al dispositivo copiamos el archivo que ya habíamos descargado anteriormente le damos en abrir y ahí está ahora nos dirigiremos a la PES 2012 juegos PES y chape cerramos vamos a juegos PES 2012 esperen que cargue ahí está no sé si ustedes lo puedan ver muy bien yo se lo voy a dejar aquí para que lo puedan ver ahí está tengo todo desbloqueado como ya se dan cuenta no es necesario tener el jailbreak claro aunque yo lo tengo pero no es necesario muchas gracias por ver mi video vamos a ver Gracias.